Bienvenidos a todos los que nos ven, en esta ocasión un video diferente Generalmente hemos visto a los ganaderos en acción, pero hoy queremos platicar con uno de ellos Conocido aquí en la zona oriental, tenemos a Don Donatilo Que se dedica a la ganadería ya durante muchos años Pero queremos preguntarle algo para irlo conociendo, como una especie de biografía La pregunta a Don Donatilo es, quien le enseño a usted el oficio de la ganadería Bueno, el caso es que cuando yo era niño ya desperté que en mi casa de mis padres había ganado Y de tal manera que desde muy pequeño conocí el ganado Y ya cuando yo empecé a comercializar, como de 15 años, compraba y vendía ganado Entonces todavía estamos con esa alegría del ganado Y me mencionaban un lugar que para usted tal vez puede significar algo, Candelaria Sí Ahí se inició Porque vaya, nosotros vimos expulsados de la guerra de Honduras y El Salvador Como salvadoreños nosotros salimos En ese entonces Y venimos a dar a un primo hermano que se llama Gustavo Villatoro Que él tenía una hacienda de ganado, tenía más de 100 vacas Y estuvimos como 4 o 5 años trabajando con él y aprendimos muchas cosas más Muy bien Este, platicando ahí con quienes lo conocen Me dicen que usted tenía mucho precio a unas vacas que se llamaban lluvia y sortija ¿Qué nos puede platicar? ¿Por qué las consideraba especiales esas? Esas vacas Eran unas vacas que compramos Que eran descendientes del pueblo de Jocoro De un señor Lázaro Romero que tenía buen ganado Y nosotros las vaquillas las compramos en criadas Y las dejamos que producieran unos cuantos años Y por eso es que mencionamos ese ganado Nombres de esas vacas ¿Y esas las tuvo toda la vida o las vendió alguna vez? No, pues se vendieron a través del tiempo Pero dejaron muchas crías Muchos productos de leche que les logramos a sacar Eran muy buenas para la leche También Don Donatilo nos dicen que usted empezó con esto de Traer cerdos desde Honduras Traíamos también Traíamos productos lácteos, queso, crema De San Pedro Sula, Puerto de Tela Y otras partes más de Honduras Traíamos a vender a Santa Rosa Traíamos camionadas de productos lácteos a vender ahí Y me dicen que algo novedoso en aquel tiempo Era que usted les hizo un corral cerca de un río Ajá Y que la gente se le quedó Teníamos una propiedad por ahí Por la ermita de La Labranza Hicimos una cerca de una quebrada Y los chanchos les pusimos una galera Y salían a bañar a la quebrada Estaba bien bonito para los cuchillos Me cuentan que Sobre una yegua que no era muy fácil domarla Una yegua pintada creo que me dijeron Si, esa yegua era una Bestia que se la había comprado Yo al Al doctor Héctor Viatoro Pariente de nosotros Y Se la dio de amansos a un hermano mío Y esa bestia Le botaba El hijo Se montaba en el trago Y lo botaba Porque una bestia bien briosa Y yo la compré En 1500 colones Y la tuve De silla Esa Por tranca Era una Por tranca Famosa Buena bestia Pero de usted si se dejaba Montar Si no Pues se amansó A través del trabajo Se amansó Y la acompañó en el trabajo Mucho tiempo también Si Me dicen don Donatilo Que usted fue de los primeros Que organizó aquí Las primeras Toreadas Formó parte de la directiva De eso Si Después de la guerra Esto quedó muerto Y con Arquímedes Viatoro Y Toneris Que era Tenía dueño Era dueño De camiones Y los alabes El ganado Fundamos de nuevo A Toreada Y de tal manera Que desde ese entonces Que fundamos Y hicimos Bonitos Ejemplos Con los toros Y todo Lo Que logramos A trabajar Nosotros Ya desde ese entonces No han dejado años Que no han hecho Las toreadas Les gustó al público Y De tal manera Que todavía Están haciendo Las toreadas Ah mira que excelente Y como me dice Que fue después De la guerra Estamos hablando Allá en 92 Más o menos Por ahí Por ahí Excelente Este Claro No deja de haber cosas Me dicen que una vez Pasó un incidente De que como que La estructura falló Y Hubo algún accidente Ahí Pero que no hubo daños Que lamentar fuerte No sé si usted Recordará ese episodio También Hablando de las toreadas Ah Yo no sé No sé si fue ese año O el otro año Que un compuño mío Pagó un mariachi Y de la alegría Que sentía la gente Los Tomaban los cerveceros Se pusieron a bailar Y arrancaron Unas tablas O se quebraron Las tablas De los Brincos Del baile Que tenían los hombres Y Y unos Músicos De la banda De Ulazapa Les cayó encima Gente Y les cayó Tablas ¿Verdad? Entonces Los Aparatos De sonido Que tenían ellos Después Los andaban buscando Así es que También Hubo ese Pero aparte Del susto Y alguna lesión No pasó nada grave Pero tuvieron ese Medio problema Ahí Pero que bien Ahí solo Queríamos recordarlo Como anécdota Me estaban comentando Don Donatilo Que así como La yegua También había Un toro sardo Que no cualquiera Lo toreaba Don Yayo Así me dijeron Que Que nos puede decir De eso Si esa Vez que Pondamos Esa toreada Don Yayo Era bien amigo De nosotros Y los trajo Ese ganado Venía El toro De Don Yayo Bien venían Unos bueyes De Don Yayo Era un ganado Buenísimo Porque era Buen ganado Y bravo Entonces Ese toro De Don Yayo Era un toro Famoso Y vino A muchas toreadas Acá Nosotros Lo trajimos Por primera vez Y lo conoció El público De sociedad Y admirados Del ganado Que trajimos Esa vez Y porque Era famoso Es de toro En particular Por grande Era bravo Es que era bravo Era grande Y era bravo No cualquiera Se metía a torearlo Así es Pues que bueno Que la gente Disfrutó De ese espectáculo Y como en esta vida De Honduras De Honduras Y nosotros Éramos Ya medios Comerciantes Y salíamos A Corinto A comprar Ganado Y él También era Un hombre Joven Y bueno Lo conocí Y luego Lo conocí Como una buena Persona Tranquilo El hombre De buenas Bondades Amorosas Y se mantiene Lo mismo Nunca Es Mentado En nada De malo Y no como una buena Persona Si es mentado Es un hombre Que ha hecho Capital Tiene su familia Un hombre de respeto Y de tal manera Que Dios lo ha bendecido Por su buen corazón Que tiene Ese es el Rubí Testimonio Que le doy De De Lolo Rubí Lolo Rubí Correcto Y el otro nombre Don Chema Reyes Si Don Chema Reyes Lo mismo Era un hombre Trabajador Comerciante Y Ese señor Tuvo un Número de buses Como de 22 buses Era bastante De respeto El hombre Y Y a través De la misma Lucha de trabajo Algunas veces Hay jugas De pérdida Y de tal manera Que el hombre Fracasó Una parte De su capital Y Y bueno El hombre Todavía Se Se ve Alentado Fuerte Saludable Y todavía Anda Trabajando Con ganado En Santa Rosa Lima Ha sido Un hombre También Ejemplar Y De mucho Respeto Ok Excelente Aparte Ya hablamos De que usted Ha trabajado Con cerdos Con ganado Obviamente Pero si yo Le menciono El departamento De Riva De Nicaragua La gateada Que le viene A la mente A usted Hemos andado Por Nicaragua Nosotros Estuvimos El departamento De Chontales Y tuvimos Una que ser Ahí Comprando leche Por esa zona De la gateada Por ramas Y Y en el Huracán Fracasó Mucha gente Y hasta nosotros Entonces Hasta ahí Llegamos Ya no Seguimos trabajando Tuvimos como Unos seis meses Aproximadamente Pero Conocemos Esas zonas Que son ricas De De ganadería Y De mucho Terreno Son Partes bien Bonitas Y tenemos Muchos recuerdos De esos Lugares de Nicaragua Nosotros Tiene muchos Conocidos de Nicaragua Usted Si Bastante gente Conocida Bueno Y platicando Con usted Don Donatilo Hoy me enteré Que también Trabajó Vendiendo Dulces ¿Verdad? Me contaba Que ¿Dónde es que se Abastecía En Usulután? Nosotros Compramos Dulces En San Vicente Vendíamos En Usulután Y también En La Unión Veníamos Con los Picas Llenos De dulces Y como A las doce A la una Llegamos A Usulután Pues Ahí vendíamos Una parte Y lo que sobraba Lo traíamos A su edad Y aquí Le damos Para La Unión Cuando Terminábamos Temprano En La Unión Salíamos A traer Más dulces Al Bacucena El mismo día Ahí que anduvimos Vendiendo Ese dulce De panela También Muy bien Así es que Como ven La historia De Don Donatilo O sea No ha sido Alguien que Se quedó De brazos Cruzados Ni que solo Se tuvo Una opción Aunque Él le apasiona Lo que es La ganadería Pero incursionó En otras cosas Vendiendo dulces Ya hablamos De los cerdos Productos Lácteos Y en la actualidad Si se dedica A la ganadería Sabemos que va A los tiangues De hecho Al tiempo Que estamos grabando Este video Se está preparando Para mañana Miércoles Ir al tiangue De Nueva Guadalupe Y me contaba De que en Corinto Usted fue de los primeros En llevar vacas paridas Es correcto Así es que Prácticamente Por muchas cosas Que hemos visto Don Donatilo Ha abierto brecha De su familia Especial Específicamente hijos Alguno más Se dedicó también A la ganadería Don Donatilo Alexander El hijo mío El varón que tengo Está en Estados Unidos Le gusta mucho El ganado Y tiene ganado De la caja También ya empieza A ver su ganado Que ha comprado Y esperando Más productos De su ganado A ver los nietos Si también le gusta ¿Verdad? Tienen que seguir La misma brecha Me decía Este Que ya tiene usted 79 años de edad 79 Correcto Así es que Estas alturas Miren Sigue muy activo De hecho Quiero expresar esto Hoy en la mañana Aquí donde lo ven El hombre no ha parado Desde como las 4 o 5 De la mañana Yo he estado Solo una parte Con él Donde ha estado Vigilando ahí Su ganado Inyectando esta mañana Y aquí sigue Ya él De hecho Después de esta entrevista Él va a seguir Siempre con sus labores Es un hombre Incansable Pero a estas alturas También ya se dedica También a disfrutar Con sus hijos Y sus nietos De esta actividad También ¿Verdad? Exactamente Excelente No sé si quisiera decir Algunas palabras finales Algo que quisiera expresar De lo que es La ganadería O de como siente Que ha sido Su vida a través De estos años No pues Lo que puedo decir yo Es que Por su atención prestada Le doy Gracias De tal manera Que lo quiero mucho A todos mis Familiares A todos mis amigos Y que sigamos Haciendo Lo que les gusta Más que todo ¿Verdad? Así es que Esas son mis palabras Y gracias Muchas bendiciones Y gracias a usted Por su amabilidad Y su tiempo Don Donatilo Ok, ok